Muy bien, y para el cierre, Estados Unidos se prepara para el Día de las Madres la fiesta floral más importante y más grande de esa industria, cuyos preparativos llegan ya a su recta final. Por Miami ingresa la gran mayoría de las flores que importa a Estados Unidos y el 70% son procedentes de Colombia. Aviones como este cargados de flores llegan diariamente al aeropuerto de Miami durante las semanas previas al Día de las Madres. Por aquí ingresa el 89% de todas las que se distribuyen en el país para esta fecha. Las aeronaves vienen refrigeradas y la logística es muy cuidadosa para mantener fresca la flor. El 70% viene de Colombia. El avión tiene todo un piso de rodillos, esta carga está pasando del avión hacia la rampa y entrando al cooler. Luego el producto pasa por una rigurosa inspección del Departamento de Agricultura de la Oficina de Aduanas. Sí hemos incrementado el número de empleados especialistas haciendo inspecciones. Se aseguran de que las flores no lleven contrabando, plagas o insectos invasivos. Esta época es la más ocupada del año, incluso más que San Valentín. En esta época de Madres se manejan casi 300 mil flores diarias entrando al Aeropuerto Internacional de Miami. Avianca fue la primera aerolínea en llevar flores a Estados Unidos desde Colombia y de eso hace ya 48 años. Estamos apuntando a crecer más de un 20% respecto al año pasado con más de 300 vuelos. Para hacerse una idea, desde el 13 de abril hasta el 2 de mayo se esperan alrededor de 20 vuelos diarios tan solo de una aerolínea como esta, repletos de flores. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Judy Mora, Noticias Caracol. Judy, gracias por ese informe y las 2.32 más noticias del país.